Uniformados del Departamento de Policía del Magdalena Medio capturaron en flagrancia a alias Dumbo en el sector de Cuatro Muros, a quien se le halló en su poder un revólver calibre .38 con tres cartuchos para el mismo. En el desarrollo de actividades diferenciales para lograr la disrupción de los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana en la Comuna 6 del Distrito de Barranca Bermeja, más exactamente en el sector de Cuatro Muros, unidades del Grupo de Reacción del Departamento de Policía Magdalena Medio materializan la captura en flagrancia de una persona conocida como alias Dumbo, a quien se le halló en su poder un revólver calibre .38 con tres cartuchos para el mismo. Este capturado registra varias anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, porte de armas de juego, hurto y homicidio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le definirá su situación judicial. Alias Dumbo fue puesto a disposición del ente acusador por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juego, para la correspondiente audiencia de judicialización ante un juez con funciones de control de garantías. En lo que va corrido el año, la Policía Nacional ha incautado solo en Barranca Bermeja 119 armas de juego y se han puesto a disposición 104 personas por este delito, 37 más que en el 2021. Seguimos apostándole al trabajo articulado con las Fuerzas Militares y Autoridades Civiles con el propósito de lograr la reducción del hurto, el homicidio, tráfico de estupefacientes y los delitos de mayor impacto e invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo y o actividades sospechosas y a reportar información que contribuya a la captura de delincuentes y al esclarecimiento de delitos a través de la línea 123. Las Fuerzas Armadas continúan trabajando de forma articulada e invitan a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo o actividades sospechosas, además de reportar información que contribuya a la captura de delincuentes y al esclarecimiento de delitos a través de la línea de emergencia 123.